El comercio prácticamente no tiene mercadería y no hay otro medio de salir de acá, los chicos están perdiendo el colegio. Yo creo que tendríamos que tomar una alternativa, la gente, hablando con, digamos, la parte política, la parte ejecutora del gobierno de acá de San Pedro para poder realizar realmente algo que pueda solucionar los problemas que estamos teniendo, que eso creo que es lo más importante. No generar bronca ni nada, buscar caminos o alternativas de solución. A los que venían ahí después, cabezas huecas, hicieron esta porquería. Traían los durmientes, traían todo y no quisieron. ¿Sí? Seis boludos que dicen representar al pueblo. A mí, que pago mis impuestos, no me representan. El ejército dio marcha atrás con el puente y, bueno, la empresa que ganó la licitación para hacer la alcantarilla nueva va a venir mañana y va a empezar la obra. Y para empezar la obra tiene que empezar a hacer un camino alternativo para poder trabajar tranquilo. ¿Cómo lo harán? No sé. Supongo que deben tener la maquinaria adecuada como para hacerlo.